No es un poco temprano. Yo tenía un amigo. Se llamaba Increíble Smith. Era mi mejor amigo. Era el mejor jugador de baloncesto del mundo entero. Él solo quería que las personas vivieran. Y ahora ya no está. Él me dijo, y yo lo he visto, que hay muerte enterrada en la tierra, que puede matarnos muchas veces. Me dijo, estaría bien que todos dejáramos de fingir que no está ahí. Dejamos de jugar. Pero él me dijo que volveríamos a jugar cuando... cuando se la llevaran. Ahora él no está. Y la muerte sigue ahí.